Conocemos que ocurre en el mundo. A esta hora iniciamos en Egipto, donde investigadores forenses y familiares de las víctimas del avión ruso siniestrado comenzaron la identificación de los primeros cuerpos, mientras los expertos analizan las cajas negras. Un segundo grupo de restos mortales de las víctimas del avión ruso que se estrelló en Egipto arribó a San Petersburgo. La Comisión Forense comenzó a identificar los primeros 140 cuerpos arribados el lunes, un proceso que tomará tiempo a la espera del hallazgo de la totalidad de las víctimas. En las últimas 24 horas se identificaron nueve cuerpos de las víctimas y el trabajo sigue en curso con los restos de otras personas. Mientras tanto, investigadores internacionales iniciaron el análisis de las cajas negras del aparato, esperando obtener indicios sobre la causa del accidente. De acuerdo a los expertos, el avión estalló en el aire antes de estrellarse. Descartan completamente un atentado del grupo yihadista Estado Islámico. Manejan como hipótesis un problema técnico que derivó en una explosión o una bomba dentro del avión. Pero la Agencia Rusa de Transporte Aéreo dice que es muy temprano para sacar conclusiones. La aerolínea negó fallas en la aeronave y errores de pilotaje, asegurando que el siniestro solo podía explicarse por una acción externa. 224 personas murieron cuando un avión que cubría la ruta Sharm el Sheikh San Petersburgo se precipitó a tierra en el desierto egipcio del Sinaí. Mientras tanto, en San Petersburgo, en Rusia, continúan los homenajes con flores, juguetes, peluches y notas en honor a las víctimas del accidente del avión ruso en Egipto. Las autoridades extendieron el período oficial de luto, que era de tres y ahora será de cinco. La mayoría de las personas a bordo del Airbus A321, que se estrelló en la península del Sinaí el sábado 31 de octubre, eran turistas que regresaban a casa después de un tour en Egipto. Las 224 personas a bordo fallecieron. En otros temas, un video grabado en Afganistán muestra la ejecución apedradas de una mujer acusada de adulterio, una práctica ilegal que aún se desarrolla en zonas controladas por los talibanes. Este video muestra a una mujer de entre 19 y 21 años de pie en un agujero cavado en el suelo rodeada de hombres. Fue acusada de adulterio en Afganistán y sentenciada a morir a pedradas según la ley islámica. Una pena que es ilegal pero practicada en zonas controladas por el talibán. La víctima fue casada con un hombre en contra de su voluntad y huyó con otro. La autenticidad de la grabación difundida en televisión y por las redes sociales fue confirmada por las autoridades afganas que condenaron el asesinato. Las mujeres son las principales víctimas de las regiones bajo dominio del talibán, cuyos miembros defienden una interpretación rigurosa de la ley islámica. Defensores de derechos humanos denuncian al gobierno por no actuar para prevenir ese tipo de atrocidades. Y el presidente turco Recep Erdogan reafirmó hoy su política de mano dura con los rebeldes kurdos pero también con sus rivales políticos, esto a dos días después de que su partido recuperara la mayoría absoluta en el parlamento. Días después de que su partido recuperara la mayoría absoluta en el parlamento de Turquía, la policía lanzó una operación contra el imán Fethullah Gulen y detuvo a 40 de sus presuntos partidarios. El presidente turco le declaró hace dos años la guerra a él y a su organización a los que acusa de intentar derrocarle. Además un tribunal de Estambul inculpó y encarceló este martes a dos responsables de una revista turca de oposición. También se confirmó la línea dura con los kurdos. Tres militantes murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. La victoria de Erdogan del domingo hace temer a sus detractores un giro autoritario y nuevas presiones contra la oposición y la prensa. Y el político iraquí Ahmed Chaladí, uno de los principales instigadores de la invasión de su país por Estados Unidos en 2003, falleció hoy de un infarto a los 71 años de edad. Nacido en el seno de una familia acomodada de Bagdad, militó desde Inglaterra y Estados Unidos contra Saddam Hussein a la cabeza del Congreso Nacional Iraquí. Gozó de la protección del gobierno del presidente George Bush y contribuyó a convencer al Pentágono de la necesidad de derrocar a Hussein presentando pruebas falsas de armas de destrucción masivas. Tras su caída regresó a Bagdad, donde desempeñó varios cargos en el gobierno. Washington dejó de confiar en él cuando se demostró que su grupo había suministrado información falsa. Y la policía de España detuvo esta madrugada a tres marroquíes de entre 26 y 29 años, residentes en Madrid, a los que acusa de estar preparando atentados en el país en nombre del Estado Islámico. Según fuentes de las investigaciones, los detenidos estaban dispuestos a llevar a cabo en cualquier momento actos terroristas como los sucedidos recientemente en otros países. En algunas de las conversaciones intervenidas, los detenidos mantenían contacto tanto por teléfono como por internet. Hablaban de que había que actuar ya en España sin concretar de qué manera. El ministro del Interior aseguró que enfrenta a otros detenidos también por yihadismo que trataban de reclutar a gente para unirse a las huestes del Estado Islámico. Y en Centroamérica, casi 11.000 cocodrilos están muriendo de hambre en una granja en el norte de Honduras, después de que Estados Unidos acusara a los dueños de lavado de dinero para el narcotráfico y congelara todos sus fondos. En Honduras, estos cocodrilos se mueren de hambre. El dinero destinado a alimentar a más de 11.000 de estos ejemplares, siete leones, y pagar a los trabajadores de este complejo conocido como cocodrilo continental, fue congelado por la justicia estadounidense. Y es que la empresa es propiedad de la poderosa familia Rosenthal, a quien la justicia de Estados Unidos acusó de lavado de dinero vinculado al narcotráfico. Los cuidadores de este centro en el noroeste de Honduras aseguran que ya han muerto 40 animales y activistas tratan de diseñar ahora un plan de emergencia para cuidarlos temporalmente mientras se encuentra una solución. La granja tenía como objetivo criar cocodrilos para exportar su carne y piel a Estados Unidos y al mismo tiempo preservar la especie, y tenía un presupuesto anual de un millón de dólares. Y en notas que tienen que ver con el clima, con temperaturas menores a los 22 grados Fahrenheit y un poco de precipitación en el aire, una pequeña ciudad en el norte de California dio la bienvenida a su primera nevada días antes de que entrara el invierno. Los medios locales informaron que los pobladores le dieron la bienvenida a la nieve luego de una sequía histórica que afectó la zona. Esta también se convierte en una fuente económica para las empresas locales de esquí. Y un clima más extremo con temperaturas altas, inundaciones, también sequías e incremento en el nivel del mar relacionados con el cambio climático amenazan el acceso de la población a los alimentos a largo plazo, declaró hoy la Organización de Naciones Unidas. La relatora especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación predice que el impacto negativo del cambio climático en la agricultura podría dejar a por lo menos 600 millones de personas con desnutrición para el año 2080. En un comunicado emitido previo a que se realice la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas en París el próximo 30 de noviembre. Muchos científicos aseguran que el clima está cambiando en gran medida debido a la acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor por la combustión de carbón, petróleo y gas. Algunas autoridades y algunos científicos no están de acuerdo con esta teoría. Vamos de nuevo a la pausa comercial. Estas fueron las noticias internacionales. Quédese con nosotros. Regresamos con más información de carácter nacional. Ya volvemos.